Bueno, esto no es novedad, no es la primera vez que estamos trabajando junto con la Nación, no solamente en la obra, porque por ahí hay un concepto que todo el mundo piensa o dice valeintencionadamente que nosotros venimos a buscar obra. No, nosotros estamos trabajando desde hace mucho tiempo con el Gobierno Nacional en las distintas políticas de todos los ministerios. Hoy es una muestra acabada que, bueno, nos han anunciado de parte del Ministerio de Planificación obras que realmente nos hacen falta, además está el Ministerio de Trabajo con el cual también estamos llevando a cabo también otro tipo de obra, con otro sistema donde se apunta fundamentalmente, como hoy bien se dijo, a generar mano de obra local además del crecimiento y de la importancia que tienen esas obras. A tal vez vamos a estar firmando junto con el Ministerio de Desarrollo Social también otros convenios, estamos trabajando con la Agencia Nacional de Seguridad Vial adhiriéndonos a este sistema nacional para mejorar las condiciones de la gente y bueno, y un montón de otros proyectos como el NAC, el SIC, el NAC por ejemplo que son los núcleos de acceso al conocimiento que también pasan a reforzar la parte cultural de la gente porque tienen microcines, tienen computadoras, el acceso gratis para todo el mundo. El concepto de darle un valor agregado a toda la actividad rural, la ruralidad del agro que se llama a través de tecnología, a través de grandes inversiones como estamos experimentando en Alejandro, que han llegado a 850 millones de pesos, que ya son mucho más porque eso está transformado en dólares y donde permite instalar la planta de bioetanol más grande de Sudamérica, esto en el concepto justamente de industrializar el agro, de darle valor a la agregada dulcera, que va a generar más de 100 puestos de trabajo directos y además de un montón de servicios y de beneficios que tienen no solamente de manera directa para esa gente que trabaja así, sino como lo hemos visto y lo estamos experimentando al día de hoy, lo que ha significado desde lo social o comercial para un pueblo que sigue creciendo y que a partir de este tipo de obras le va cambiando además el paradigma de lo que es un pueblo del interior y donde teóricamente estaríamos rodeados únicamente por cereal. Sí, creo que fue muy significativo que pudimos avanzar en una serie de proyectos y propuestas para Córdoba y creo que eso marca el compromiso que tiene el gobierno nacional con los intendentes de Córdoba. Y vinimos a acompañar a un proyecto nacional y simplemente acompañar a los pueblos más pequeños en este caso para que puedan resolver los temas que necesitan. Bueno, un poco se deslizó en el día de hoy las diferencias, pero Hermes Viner ha dicho esta semana en conferencia de prensa que estamos peor que en 2003, ¿qué opinión le merece? Bueno, queda claro y contundente que no existe otra cosa que beneficio para muchos argentinos en todos estos años. Entonces, lo que pueda decir Viner realmente contrasta con una realidad de 40 millones de argentinos que han planteado un proyecto inclusivo a través de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En una reunión presidida por el ministro de Planificación, Julio De Vido, y también con la presencia de Aval Medina y muchos de los referentes número uno del kirchnerismo, se entregó en la Casa Rosada beneficios para los municipios más chicos de la provincia de Córdoba, no faltó ninguno y hubo de todos los colores políticos, más allá de que algunos tengan más exposición que otros, en la mayoría de los casos todos se fueron con una sonrisa. En ese sentido, también se aprovechó la oportunidad para presentar a los candidatos a diputados nacionales para las próximas elecciones PASO y se escuchó como una de las principales oradoras a Carolina Escoto, que será la candidata número uno que tendrá el Frente para la Victoria. sensaciones de una mañana desde la Casa Rosada, con la producción y las cámaras de Nelson Nuzbaun, informó Julián Colombo para Primero Noticias.